Hola chicos, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien en su casita, en compañía de toda su familia, ¿sale chicos? Estoy muy emocionada de poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo esta clase, porque más al ratito nos vamos a conectar para hacer nuestra primera evaluación de este ciclo escolar, ¿sale chicos? El día de hoy es el día martes, el segundo día de la semana de trabajo, martes 26 de octubre de 2021 y acuérdense que el jueves en dos días, en dos días más, vamos a tener nuestro evento del día de muertos virtual, ¿verdad? Entonces todos vamos a conectarnos para poder compartir algunas tradiciones, ¿sí? Poder compartir nuestra canción del monstruo de la laguna con sus compañeros de Kinder Uno y Preply y también para poder hacer una hermosa manualidad, ¿sale chicos? Entonces vamos a echarle muchas ganas con la mejor actitud y vamos a dar inicio con esta clase pasando lista como todos los días, ¿sale? Cuando escuchen su nombre me contestan bien fuerte, presente mis Lupita. Y empezamos con Nico, Alexis, David, Patricio, Natalia, Emiliano, Quetzali, Emma, Valentina, Jacobo, Enis y Jessy. Bienvenidos todos chicos, estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Y vamos a cantar, pónganse de pie, vamos a cantar y bailar la canción de esta semana que es la canción, acuérdense, del monstruo de la laguna, ¿sale? Para esta canción ustedes ya tienen que tener listo su disfraz. Espero que todos ya tengan listo su disfraz, ¿eh chicos? Y vamos a bailar al ritmo de esta hermosa canción. Acuérdense que salimos de abajo. El monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia Y muevan sus piecitos de un lado a otro y sus manitas. Se empieza a mover seguro Porque a poquito y sin apuro es El monstruo de la laguna Comienza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos Para un lado y para el otro Como si fueran gusanos Mueve las manos ¡Manos! Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros ¡Hombros! Para un lado y para el otro Poniendo cara de asombro ¡Ah! Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover la cadera Para un lado y para el otro ¡Eso, chicos! Muevan su cadera Mueve la cadera ¡En círculos! Mueve los hombros ¡Mueve los hombros! Mueve los hombros Mueve las manos Mueve las manos Mueve la panza Mueve la panza Pero no le alcanza Y ahorita nos pide esta canción Que se pongan de cabeza Entonces traten de agacharse Y ponerse de cabeza ¿Sale? ¡Excelente, chicos! Ahora sí vamos a explicar Las actividades Que vamos a realizar el día de hoy Martes 26 de octubre de 2021 Sale y vamos a trabajar el día de hoy Con nuestro Teddy Prescritura Que es este libro amarillito Y nos vamos a ir todos a la página 47 Esta es la página 47 Y nos pide que realicemos lo siguiente, chicos El día de hoy estaré con Carlota El día de hoy jugaremos a la pelota Remarca las pelotas Con tu dedo índice Después Trázalas Con tu lápiz de color Siguiendo la dirección de las flechas No olvides entonar la rima Mientras realizas cada ejercicio Entonces vamos a remarcar cada pelotita Y en donde no tengamos pelotita La vamos a trazar nosotros solitos ¿Sale, chicos? Esta es la página 47 Después nos pasamos a la página 48 En donde tenemos la letra Que acabamos de conocer hace poquito Esta letra Acuérdense que se llama B B mayúscula B minúscula B de bloques Ballena Brenda Bebé Basura ¿Verdad? Entonces, chicos Aquí tenemos la B mayúscula Y la B minúscula ¿Verdad? Y vamos a hacer lo siguiente Beto bota el balón ¿Sale? Aquí nos dice arriba Y al ladito está Beto Entonces, vamos a hacer lo siguiente Remarcamos las letras mayúsculas con rojo Las mayúsculas son las grandes, chicos ¿Sale? Y las minúsculas con lápiz de madera Haciendo su sonido Y vamos a iluminar a Beto Que bota la pelota ¿Qué es esto? Entonces, la letra B Suena así Bu Bu A ver, háganlo ustedes Bu B mayúscula B minúscula ¿Sale? Acuérdense que mayúscula es la grande Y minúscula es la pequeñita La mayúscula tiene dos pancitas La minúscula únicamente una pancita ¿Sale? Ok, chicos Y por último Vamos a realizar la página 49 Que es esta Y nos pide que realicemos lo siguiente Tenemos dos letras Que ya conocemos del abecedario La letra A Y la letra B ¿Ok? Entonces, estas dos letras Llevamos vistas hasta este momento Dice Ejercicio para realizar Remarca las letras A mayúscula Y A minúscula B mayúscula B minúscula E ilustre el vocabulario Que lo conceptualice Ok, chicos Aquí tenemos nuestra A mayúscula A minúscula Lo vamos a remarcar Con nuestro lápiz Por favor Todos juntos A mayúscula Está formado por dos patitas Y en medio Una unión A mayúscula Ahora A minúscula Una pancita Y un palito A un ladito Esa es la A ¿Sale? Con la A Chicos Se escribe Avión Ángel Anillo Amigo Animal Ancla Amarillo Amarillo A abeja Entonces nosotros vamos a poner Recortes de palabras De objetos Que comiencen con la letra A Yo voy a poner Una abeja Ok Acuérdense que yo relaciono La A Con la abeja Entonces ustedes Igual van a buscar recortes De objetos Que comiencen con la Ok Después remarco B mayúscula Y B minúscula B mayúscula Está conformada Por un palito Y dos pancitas Una Dos Y B minúscula Por una línea Y solamente Una pancita ¿Sale? B minúscula Y con B minúscula Comienza Bolsa Blanco Balón Ballena Botón Blusa Corrego Bandera Y yo voy a pegar Nuestra hermosa Ballena Porque yo relaciono La B Con la ballena Entonces ustedes Pueden pegar más objetos Este es un ejemplo De lo que tenemos Que realizar ¿Sale chicos? Estas son las tres actividades Del Teddy Prescritura Ahora les voy a explicar Que actividad Vamos a hacer Para tener fuerza En las manitas Hoy es martes Y los martes Nos toca plastilina Pero antes de esto Les voy a explicar Que hoja vamos a hacer De nuestro Engarbolado de grafomotricidad Vamos a hacer La página 34 Que es un patito Hermoso ¿Verdad? Vamos a remarcar el patito Por la orilla Y después coloreamos Por dentro ¿Sale? ¿Vale chicos? Y con nuestra plastilina Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a cortar Un pedacito De plastilina La vamos a moldear Hacerla flojita 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 Que esté bien suavecita Y vamos A formar nuevamente La B La letra A Y la B Perdón Pero ahora vamos a hacer Las minúsculas A más Minúscula De minúscula ¿Sale? Vamos a hacerla Todos juntos Para que quede Bien padrísimo ¿Sale? Entonces vamos a hacerla Suavecita Flojita 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 Y vamos a formar Nuestra A Minúscula Que está Hecha Por una Pancita Y un palito Aquí tengo mi A Minúscula ¿Sale? Ahora mi B Minúscula Quiero mi B Minúscula Pues ahorita La vamos a hacer También chicos ¿Sale? Ustedes como tienen Mucho tiempo Pueden hacer Las dos Las dos A Y las dos B ¿Sale? Pero aquí yo les estoy Poniendo un ejemplo B Ok Tengo mi letra A Tengo mi letra B ¿Sale? ¿Sale chicos? ¿Les parece bien? Esta idea Pues ustedes también La van a hacer ¿Sale? Ustedes pueden armar Muchas cosas Con su placididad Bueno chicos Pues me dio mucho gusto Poder compartir Esta sesión Con ustedes Acuérdense Acuérdense que a ratito Nos vemos conectados Para poder realizar Su evaluación Del mes Chicos Échenle muchas ganas A todos Les deseo mucho éxito Mañana vamos Mañana es miércoles Chicos Mañana tenemos Tenemos que realizar Este ¿Cómo se dice? Una actividad Referente al valor ¿Sale? Ya mañana es el cierre De nuestro valor Déjenme checarlo aquí Mañana Mañana Sí Nuestro cierre De nuestro valor ¿Sale chicos? Entonces nos vemos mañana Cuídense mucho Échenle muchas ganas Les mando un abrazo Y pórtense bonito Hasta mañana chicos ¡Gracias!